¡Aquí hay hielo! Ah, espera, voy, voy, voy. Pero falta un bloque para ponerlo más cerca. Pero Tom, Tom, le tienes que poner uno abajo para que se haga escalera, ¿no? Como para que quede bien abajo la... Porque si no va a quedar a este nivel, mira. Tiene que quedar uno abajo. A ver. Te vas a tener que sacrificar otra vez. Sí, voy. Solo espero calcular bien otra vez. Sí. Híjole, iba a estar más difícil. Ahí, esto, la, la, pues sí. No, mira, ahí donde... Mira, bájate ahí en ese turno. Ah, quítame estos dos. Ay, hijo de su madre. Siento que me caigo. Sí, da cosa. Quítate, cabra, estamos trabajando. A ver. ¡Ah, sí, lo puse! ¡Uf! Ahora... Eres un talento natural. Rézame. No, espera, coño. ¿Cómo chillan los cabras? Ah, me faltan cuatro... Ah, no, olvídame. ¿Ya? Espera. Listo. Oye, pero si se derrite no va a apagar la fogata. Es un experimento nomás. Bueno, en lo que pasa vamos a hacer los muñecos de nieve. Sí. Sí. Sí.